Mi nombre es Víctor Tobus, fundador de la sastrería Apparel Co. Elaboramos denim y otras prendas de vestir. Desde hace más de dos décadas decidimos impregnar en cada prenda la nostalgia de la vieja escuela, del tiempo en que se hacían las cosas duraderas. Somos una vuelta al trato directo con el cliente. Practicamos el bispo, que viene de speak, una palabra inglesa que significa conversar con el cliente hasta sacar un diseño exclusivo para él o ella. Puntada a puntada pensamos en las experiencias que tendrán los que porten nuestro sello en su vestir. Dónde viajarán, sus retratos, sus gratos momentos. La sastrería es nuestro sueño hecho realidad. Es el sueño colectivo de los que nos gusta lo auténtico, de los que tienen un estilo propio y único. Acá construimos prendas desde cero para ti, hechas a la medida. Somos la sastrería.